El IBEX 35 cae a media jornada un 0,1% y el selectivo español se mantiene prácticamente plano en su cotización en esta semana. Tirando del selectivo nos encontramos con ArcelorMittal y Acerinos que se revalorizan cerca de un 1% y en el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de un 1% por parte de CaixaBank y de un 1,5% por parte de Sabadell. Ambas entidades están pendientes del que ocurre en Cataluña que vivirá su momento álgido de la tensión el próximo domingo con la celebración del referéndum. En Europa nos encontramos por otro lado con subidas generalizadas, el Fuxi se revaloriza cerca de un 0,6%, el DAX 30 sube un 0,3% y el DAX 40 se revaloriza un 0,2%.